¡Hola! Manuel acaba de colisionar contra mi barra de labios y hemos tenido un ácido Véase mi pintura de labios en Manuel Pero no importa, Manuel es feliz, ¿verdad Manuel? Buenas tardes Muy buenas tardes chicos, ¿cómo estamos? Yo no salgo en cámara, tú sosorra, no salgo en cámara ¡Ay puta, me quiere quitar la cámara! ¿Será puta la tía? Bueno, ella es... ¡Hola chicos! Al revés, así Ella es Shira y yo soy Shori, su hermana Shori, Choni, tú eres Choni, la hermana de Shira ¿Qué pasa chicos? ¡Aparta puta! ¡Aos azorra, déjame espacio! ¡Ay tía! Bueno, ya está, pongamos orden Bien, 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 dale fuerte a la mesa con Manuel Pero yo no he sido, Manuel tiene vida propia, yo no he sido Tú sabes que cuando le das golpes a la mesa suena el micrófono, ¿no? Sí For whom the microphone tolls For whom the microphone Bueno, estamos en encuadre, un poquito más para allá Es que ya si lo he hecho más para allá no me llega el cable No, no, yo... ¡Ey, pero es tu problema técnico! La tengo demasiado larga, corta, larga ¿El qué? ¿El cable? ¿El qué? Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa chicos? Muy buenas tardes Feliz Halloween Ya mañana por fin es Halloween Muy bien Ella va hoy de... Hoy yo voy de Morticia Adams Con la peluca que Hosslo destrozó el otro día Y Hosslo iba de duende Porque diríamos que iba de brujita, pero... Sí, porque tengo un collar, puta ¿No estás fijado en mi collar, perra? Pero parece más un duende que una bruja ¿Verdad? Ande viejita Vamos a empezar ya, Metro Que estamos retrasándonos ¿Qué pasa chicos? No, estamos retrasando O estamos retrasados Nunca lo sabremos Gracias, curo ¿Ves, su puta? Me queda mejor el de Stratkati Que no Dice... ¿Ves? Dice, curo, que me queda mejor este, perra Ah, perra Confesémoslo, eres mejor mujer que yo Tío, el gorro está pensado para tías, eh Ah, la cabeza Ah Se te queda bien Aprieta, aprieta mucho el gorro Confesémoslo a Manuel, a él seguro que le cabe Ay Aunque yo ya le he puesto media barra de labios a Manuel encima Buf Bueno, pues venga, voy a arrancar el juego, ¿vale? Sí Pues sí, Deadpool, seguimos con Metro La idea era terminarlo mañana Halloween Pero... Digamos que lo estamos haciendo bastante rápido, ¿verdad, Hosslo? Hola, Magic Toaster Hola, Magic Toaster, bienvenido Ayer no dijimos eso, ayer dijimos que íbamos a seguir con Metro hasta mañana Pero que teníamos la sospecha de que Metro se nos iba a acabar antes Tenemos un problema, Hosslo Hola, David Díaz Hola, David Díaz Hola, Vania Manuel ahora tiene un delicado tono púrpura en su cráneo Como si hubiera tenido un moratón Pero no importa Estás muy guapo Yo te bautizo, hijo mío Oye, ¿el juego crasheado o qué? ¿Qué ha pasado? No lo sé Está cargando Ah, ya sé lo que ha pasado Es que has pulsado todas las teclas de aquí con Manuel y ha petado el juego Bien, volvamos a arrancar Metro Yo no he sido Deja a Manuel tranquilo Que tiene que descansar ¡Hala! ¡Se ha jodido el ordenador! Ahora Vale, Manuel, te vas a quedar tranquilito en un lado, ¿vale? ¡Bruger! ¡Bruger! Hola, Artión Gracias, chicos Artión también está entre nosotros Artión negro Y ahora lo que le faltaba a Artión Artión negro Sí, señor Espera que ha petado muy fuerte Negro y ruso Hostia, ¿qué ha pasado, tío? Ya me estoy quita cita, ¿vale? Yo siempre soy una niña muy buena, ¿verdad? No, yo, Artorias soy yo Ya veréis, ya veréis Artorias soy yo Todos somos Artorias Artorias Love Artorias Love Y Artión Ah, coño, que te llamas Artión Que se llama Artión, de verdad Hostia, qué bueno, ¿no? Qué bueno Hostia, pues, nombre súper guapo, ¿eh? Hay algunos padres que odian a sus hijos y les ponen Nombre extraño Pero Artión mola Metro no da miedo Si lo juego yo, sí, ¿eh? Cuando encontré los documentos de D6 Miller aún no había regresado Sin su ayuda No sabía si saldría vivo de la biblioteca Pero todo dependía de ello Uuuuuh Chantan Hola, Bryanti Bryanti, bienvenido Juegazo, sí, señor Ey, hola, 29 Artión, eres medio ruso Qué guay, tío Ostras, qué pasada Hostias Hola, 29 Silent Hill Kappa Silent Hill Kappa Let's go Inversión, ¿eh? Oye Esta vez no me he cargado yo el juego Te lo juro, ¿eh? Sí, sí Me veis así muy... Es que me meto mucho en este juego, ¿eh? Muy bueno No es porque seas un duende, ¿no? Y conectes con los espíritus, ¿no? No, no, no Es porque me encanta Hostia Te has puesto un poco a una altura mala El lanzallama este, ¿no? Hostia Está... No, no, no está a una altura mala Está justo en el punto Great Balls of Fire ¡Pfff! ¡Oh, Dios mío! Ostras Tengo un problema con mi pelo, ojo Yes La línea de crecimiento del pelo se desplaza... ¿A que sí? Sí Se mueve Eso sí Se ha derramado mucha sangre para conseguirlo Muy bien, bueno Este hombre dice que ha derramado mucha sangre para conseguirlo Y me parece estupendo Nosotros compramos cositas al final del último directo ayer Sí, compramos Te hiciste con una escopeta muy buena anteriormente Y... Eso es... Manuel va a dar el talegazo Manuel va a palmarla hoy Sí, va a palmarla hoy Yo lo veo, yo lo veo Manuel no llega a Halloween, ¿eh? Manuel no llega a Halloween Estoy por ponerle la mirilla láser Por el swag A una escopeta ¿En serio? Sí, sí, se la he puesto, se la he puesto Porque tengo el swag Y después habíamos visto el resto de armas que tenían aquí Y yo había dicho que prefería lo que llevo Porque tengo escopeta Por si la cosa se pone chunga Sí Revolver Porque soy revolver Ocelot Y... Y el rifle con silenciador Porque el rifle mola Y es preciso Nos ofrecían aquí un par de armas muy chulas Pero una disparaba muy a lo loco Y a mí no me gusta disparar a lo loco Y la otra es la del rifle de aceleración De no sé qué Es un rollo cargarlo ¿Filtros? Filtros Espero llevar Todo el mundo Todos Espero llevar Ah, mira, aquí Esto es lo que teníamos que coger Vale, estupendo Vale, ya está Ok, ok, ok Ya estamos igual que estábamos ayer al final del direct Muy bien Le ponemos la cámara desaturada Para mejorar la inmersión con respecto al juego Para que no llamemos tanto la atención Y porque los colores de nuestra cámara son una mierda Ah, y nos habíamos encontrado aquí a este hombre A Hunter Hunter Que lo habíamos visto al principio del juego Y por fin nos lo hemos encontrado Ay, ay, ay Está ahí rezando en la iglesia Manoel is love, manoel is life Kuro es medio japonés y medio elfa ¿Quién? Kuro, Kuro Kuro, es verdad Medio japonés y medio elfa Bueno Vámonos Hola, Arción Guapo Te dije que nos volveríamos a ver You're sexy Porque eres lo mejor que hay, tío Dame un segundo Kang Le debo todo a él Si no fuera por él Me estaría pudriendo en esa túnel Nunca habría conseguido llegar a la biblioteca Si no fuera por él Miller nunca habría prestado atención En realidad No sé qué clase de hombre es Ni siquiera sé si es humano Si fue Hunter el que me envió a este viaje Pero es Kang el que me acompaña en él Ajá, vale Puntuación extraña Sí, fue Hunter el que me envió a este viaje Pero es Kang el que me acompaña en él Es extraño Pero incluso los subordinados de Miller Que no reconocen ninguna autoridad Más que la de su indómito coronel Prestan atención a este filósofo errante Y creen en él Tiene una especie de poder misterioso Sobre las armas Humanas Ojalá me vuelva a encontrar con él Si está adelante Tengo demasiadas preguntas Que nadie me puede responder Es verdad Los dos dijimos Ayer es Hunter Es Hunter No es Hunter Es Kang Es Kang Es Kang Ayer dijimos que era Hunter Sí La droga La droga Muy fuerte En estos lares Bueno, no sé ¿Hoy acabó el juego? Ni idea No sabemos si vamos a acabar el juego He hecho una buena base He oído que en polis no te ayudaron ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Sigues callado? Te estás convirtiendo en un comando Sopesa con cuidado el camino que elijas, Artyom Y ten presente cómo puede terminar Recogerás lo que siembres, Artyom La fuerza lleva la fuerza La guerra engendra guerra Y la muerte solo trae más muerte Para romper ese círculo vicioso No podrás actuar sin pensar Ni vacilar Bueno, Artyom Ya llevo demasiado tiempo aquí de charla Es hora de irme Adiós Bomba de humo ¡Push! ¡Ostras! ¿Y ese reflejo? ¿Qué has hecho? ¿No has tomado ninguna decisión? Nada, pero he hablado con él Que es muy guapo ¿Ves? Muy, muy sexy Me gusta su perilla Sí Hoy no trae usted perilla Es muy útil esa perilla, ¿eh? Porque si tiene algún problema de tiras Le hace ¡jan,jan! Bueno, lo voy a dejar aquí con sus velitas Y sus rollos tántricos Y yo me piro Importante las palabras que nos ha dicho Kaan, ¿eh? No puedes Actuar sin pensar Pero tampoco puedes vacilar Y las decisiones que tomes ahora Determinarán el futuro ¿Es decir, el final del juego? Sí ¡Hola! ¡Salváis Held! ¡El salváis Held! ¡Bienvenido! Aquí no hay gran cosa de utilidad Todo es muy vago Aunque sí dice cómo llegar a D6 Ese será nuestro destino ¿Estás listo? ¡Yes! ¿Qué tal nos va? ¿Ulman? ¿Está todo preparado? Nos hemos quedado sin leña ¿Vladimir? El equipo está listo ¿Y vosotros? ¿Listos? Pues venga Preparaos De pronto han aparecido tres tíos Estábamos todos tan tranquilos aquí De pronto hemos mirado para atrás Y tres tíos Sí Vale, y el objetivo de ir a D6 Es porque íbamos a disparar unos misiles Contra el nido de los oscuros Para evitar que destruyan a los humanos restantes Te repites un poco, cariño Con la super escopeta Vale Adiós, guapo Te está echando, básicamente Sí, básicamente Vete Quiero quedarme a solas No sé por qué Pero no voy a descubrirlo Hola, José Esparta Eh, José Esparta Vladi, ¿quién me llama? ¿Quién me llama? El camino de D6 A cierta persona no le va a agradar mucho Wow No habrá arañas, ¿verdad? Juro premonición Ejemplo Yo voy buscando No vaya a haber algún secretillo o algo Lo típico que decides Si no cogiste tal objeto El final del juego no acaba como... Exactamente Es la vieja mazmorra de la iglesia La mazmorra de la iglesia No, coña Donde encerraban a todos aquellos que no creían Un túnel oscuro El crujir de las ruedas Y el olor a muerte Así comenzó nuestra marcha hacia D6 Pero ahora nuestro objetivo Parecía estar más cerca Wow De acuerdo con el mapa Y varias maneras de llegar a D6 Lo más cercana es a través de las instalaciones Junto a Kievskaya Probaremos para allí Kievskaya He oído cosas raras sobre esa estación Hubo una explosión en el túnel Y mucha gente quedó sepultada en vida Se rumorea que es periquero Pero que ya no parece un menos Oh oh No parece que es el que se ha visto Albozca en los túneles A la iglesia Peciera Mierda Probablemente sean Madagas Claro ¿Quién va a tragarse eso? Vladimir perdió a toda su familia En los túneles Y no recuerda nada De lo que ocurrió Arteó Los huecitos ¿Cuánto es el que se ha visto? No hay ¡Pero que se ha visto! ¡Pero que se ha visto! ¿Cuánta droga te has metido antes de salir? Más de la recomendada por mi médico de cabecera. Otra vez estamos flipando. Pero en colores, ¿eh? ¿What? Había una mujer. Artyom, sigue caminando. ¡Despierta, Artyom, despierta! ¡Sigue caminando! Artyom, Artyom, Artyom. ¡Despierta, Artyom, despierta! Genial, se está despertando. Aparte, salud, lo estás cegando. Dios mío, que verdad, te despierta con un poco ahí. ¿Puedes ponerte en pie? ¿Qué ha sido eso, Artyom? ¡Estamos llegando! ¡Aquí hay una excusa! Genial, parad aquí. Dios, este sitio me da escalofríos. ¿Y no te siguen preguntando? ¿Todo queda ahí? ¿Poris, échale un vistazo a la barrera? La utilidad de control está completamente destrozada. Todos los cables están cortados. Vlad, coge las herramientas. Tenemos que abrir esta puerta. Artyom, quédate aquí y cúbrenos. No queremos más sorpresas. ¡Mierda! ¡Ya me vas a ir! ¡Wow! ¡Wow! ¡Vladimir, encuentra el plano del primer bloque! ¡Volman, mira esto! ¡Primero conectaremos los cables! ¡Luego activaremos los interruptores! ¡Mi señal! ¡Ghost! ¡Muy bien! ¡Ay, me han quitado la escopeta! ¡Qué bueno, ¿no? ¡Qué bueno! ¡Hazla! ¡God damn it! ¡Fire! Espero que sin esta llama sea infinito. ¡Hazla! ¡No, no lo es! ¡Wow! Aquí empieza a hacer calor, Hazla! ¿Cómo decirlo? ¡Hazla! ¡Ehm! ¿Qué hago? Salir de ahí. ¡No! ¡Go, go, 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 go! ¡Dadle, dadle! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Hostia, no os mováis! ¡Uff! ¡Ostras! ¡Qué malo todo! ¡Dice Kaope! ¡Qué ardan! ¡Ostras! ¿Y esos dos se han quedado ahí detrás? ¡Oh, me quedo con mi escopeta! ¡Oh, muchachos! ¡Esta es la puerta que lleva al D6! ¿Qué es eso? ¡Mierda! ¡Eh! ¡Eh! Mis extraños sueños continúan, ya no tengo claro si siguen siendo solo sueños, y nunca me había ocurrido antes. Los sueños parecen visiones, y son cada vez más reales, prevaleciendo incluso sobre mi conciencia después de despertarme. Y ni siquiera yo comprendo su significado. Así, una y otra vez, me despierto con la misma sensación, la premonición de una catástrofe. Una que se produce por mis propias acciones. Entonces, si no tenemos cuidado, vamos a desencadenar una catástrofe. Sí, y va a ser por culpa nuestra. ¿Está bien, verdad? Ah, sí. Bueno, pues venga, vámonos. A ver cuántos la palman de este grupo. Yo creo que todos excepto tú, pero bueno. Ah, es que como soy player character... Sí. ¡Hostia, Manuel! Está vivo, está vivo. No pasa nada, está bien. Te cuidado que se te enganchan la peluca, ¿eh? A mí me lo pasó el otro día. Bueno, estás quieto. Hola, bichisred. ¡Hey, bichisred! ¡Bienvenido! Hola, Vladdy Mirlem. Y hace heyke. Fernando, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Fernando? No te preocupes, Vladdy. Lo protegeremos con nuestra vida. Ahora es el primero que muere, te imaginas. ¡No, Vladdy! ¡No, Vladdy! ¡No mueras! Te hacen una pregunta. No, no. Hoy no se ha querido maquillar. Hoy le he ofrecido mi barra de labios súper natural, morada intensa, que es un color muy natural y muy poco vistoso, y no ha querido maquillarse. ¿A que no? No. ¿No te ha gustado mi belleza natural? Será puta. ¡Wow! Ya están dentro. ¡Oh! Gracias. ¿Se oye el humorista en todo esto? ¿Por qué no nos sentamos y fumamos un poco? Estamos demasiado nerviosos. Como ya sabes, los malvados nunca descansan. Adelante, mis soldados. Os aguardan grandes hazañas. Sí, os aguarda la muerte. La muerte, pero bueno. ¿Qué coño es esto? Parece una serpiente que no tiene cabeza ni cola. ¿Puedes hacer una cuerda? ¿Puedes hacer una cola? ¿Puedes hacer una cola? ¿Puedes hacer una cola? ¿Una cola o una cuerda? ¿Una cola? ¿En qué estabas tú pensando? ¿Qué coño ha hecho mi cerebro ahí? ¿Estabas pensando usted en colas? Oye, ¿es un reproductor? Pues lo que estás es quieta con las arañas, por favor. Mientras el pianito ahí de fondo. ¿Qué? Súper apropiado el piano, ¿eh? Va, va. Voy, 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 voy. Voy. No te quieres maquillar. No quieres activar los interruptores. Qué perra. Es que hay que trasto, que trasto. Yo quiero bichearlo. ¿El montacarga? Me ha comido un poco que había una caja fuerte ahí detrás. Sí, pero estaba cerrada. Es que no encontró la llave. Echa un vistazo en esa habitación, Artyom. ¿Qué habitación? ¿Cuál? ¿Esa? Vale. Muerte. Sí, me lo estoy esperando. Oh. ¿Qué es eso que es? Ah, una K. Ah, una K. Ah, una K. La musiquita guay, pero la habitación no tiene nada, amigo mío. La cosa es que has bajado la palanquita y no ha funcionado. ¿Y aquel botón rojo del final? ¿Qué? Ah, no. Por Dios. ¿Cómo se me ocurre? Una escalera de mano. ¿Cómo se me ocurre, por favor? Nein, nein, nein. No, tengo que activar los generadores o algo en esta habitación, pero... ¿Cómo hace uno eso? Activar un generador. Algo que hacemos todos los días. ¿Cómo haces eso? ¿La llave de la caja fuerte? De la caja fuerte. Me tranquiliza, ¿eh? Sí, sí, sin un ojón. A por la caja fuerte. ¿Te acuerdas dónde estaba? Sí. Sí. Hombre, soy mercadero. Yo para esas cosas tengo una memoria infinita, prácticamente. Y te acordabas, ¿eh? Y además hay un osito de peluche igual al lado. Hostia, estoy montado en el dólar, ¿eh? ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota la profesión que tengo? ¿Cómo se nota? Bueno, entonces vamos a ver una cosa. Yo aquí tengo que restablecer la corriente de alguna manera. Hasta luego, bichis. Gracias por pasarte. Hasta luego, bichis. Tiene toda la pinta, pero... Pero no. Vale, perdone. Quieto. Eh, eh, eh. Joder, mira que era fácil, ¿no? Lo siento, es que no soy electricista. Soy mercader. Vámonos. No soy electricista. Bien hecho, Artyom. Te acabas de ganar una medalla. Bien. Joder, comprueba el embalse. Yo no entro ahí. Está oscuro y da miedo. Ah, cojones, caqueta. Mierda. Vigila tu lengua, soldado. No es mi lengua, señor. Es mierda de verdad. Ya acabo de hacer. Es una buena señal. Esa es la suerte, dicen, ¿no? Vamos a morir todos. Sí. Ajá. ¡Fuck! Escoge el libro. ¡Fuck, fuck, fuck! Todo parece bien. Sí. Discrepo, discrepo un poquitín. Ullman sigue con sus chistes. Miles siguen amenazando con obligarle a hacer más tiempo de guardia. El objetivo se acerca y ahora nada puede detenernos. Ganamos todos los enfrentamientos. Hunter tenía razón cuando dijo que nunca había habido y nunca habrá un depredador más aterrador sobre la tierra que el ser humano. Pues nada, a ganar este encuentro. ¡A depredar! Voy a depredar. ¿Qué? ¿A un vaguio? Qué cobarde. Todos ahí enfrentándose a los bichos y tú escondido en una esquina. ¡Despejado! Mirad esto. La mejor defensa es un buen ataque. Vladimir, quédate con el tío y quedaos detrás. Venga, vamos. Mira, pues castigado detrás. Corred. No puedo luchar en este entorno. Apesta tanto que he perdido el olfato. Ojalá algún día pierdas tus chistes malos, Zulman. ¿Eso era un chiste? ¿En serio? Joder, tío. Me gustaría hacer algo un poquito más gordo que ese repondo. ¡Vamos, vamos! ¡Un vaso de vodka por cada nosadís! ¿Qué le parece, colonel? ¡Pal carajo! ¡Otro bromista! ¡Basta de risas! ¡A la derecha! ¡Headshot! ¡Una bala, eh! ¡Auch! ¡Que te doy una viniculita! ¡Oh, God! ¡Oh, God! ¡Drogas! ¡Drogas, ayudadme! ¡Oh, me tenía que haber curado! ¡Hostia, tío! ¡Su puta madre! ¡Vamos, vamos! ¡Ukaque! ¡Un vaso de vodka por cada nosadís! ¿Qué le parece, colonel? ¡Al carajo! ¡Otro bromista! ¡Basta de risas! ¡A la derecha! ¡Oh, God! Sí, el centro parece más seguro que la esquina! ¡Muramos matando! Lo dice, yo no tengo ninguna intención de morir, tío. Matar, sí, pero morir no es buena idea. ¡Hostia, qué ha pasado ahí! ¿Qué ha sido eso? ¡Avanzad otra vez! ¡Tampoco podemos morir dos veces! ¡Adelante! ¡Por la madre patria! ¡Por una larga vida! ¡Cierra el pico! ¡Sobreviviremos a esta! ¡Oh, God! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hace bailando delante mía? ¡Las esquinas, jodió! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡What?! ¡Uno que acaba de desaparecer delante tuya! ¡Joder! 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 Parece que hemos sobrevivido. Echa un vistazo a lo que hay tras esa puerta. ¿Arañas? Me gusta el detalle de que los enemigos... Y una bota. Arañas y una bota ensangrentada en el suelo. Me gusta el detalle de que los enemigos nazis llevaban mirillas láser rojas y los buenos llevaban verde, pero estos tíos los llevan mezclados. ¡Suscríbete al canal! ¡Boris! Amigo mío, ¿por qué? Estepal, basta. Ya no puedes hacer nada. ¡Vamos! Bastardos. Boris, juro por tu recuerdo que no les daré un respiro mientras viva. Ha muerto, Boris. ¡Malditas bestias! Vale, más adelante hay una sala de bombas y un depósito de residuos. Tenemos que abrir la puerta. Dame un par de minutos. ¡Venga, vamos! La verdad es que yo no provoqué su muerte y aún así me siento culpable. Tenía muchas ganas de celebrar lo fácil que había sido la última etapa de nuestro viaje y eso trajo problemas. No pude estar en el lugar adecuado, en el momento preciso. No pude ayudar a mi camarada a tiempo y traerlo de vuelta de las garras de la muerte. Yo conduje a esos valientes a esta aventura, que resultó ser la última para ellos. Nuestro equipo, aunque ya era pequeño, cada vez lo es más. Cuando me miro las manos a la luz de una hoguera, me parece que están cubiertas de sangre. Remordimiento. Hostia, es que ha muerto Boris delante nuestra, tío. Ha muerto Boris. Bueno, más bien se ha suicidado Boris. Porque lo de la granada... ¡Granate! Y además mientras se descojonaba, ¿eh? Sí, sí, sí. Con todo el style y el swag. Hombre, es que si hay que morir así en la vida hay que morir... O sea, en la vida hay que morir bien. Sí, Manuel. Está abierta. Máscaras de gas. Máscaras de gas. Ahora hay alguien que me voy a fumar un pitorrito. ¡Bum, bum! ¡Ulman, comprueba el embalse! Siempre me tocan las tareas más interesantes, ¿a que sí? Ajá. Nice. Despejado en bobeos. ¡Qué bien! ¡Agüita! En un momento dado, estos gases podrían ser volátiles, ¿eh? ¡Tened cuidado! ¡Cuidado! ¡Uh! Nice. ¡Vladic, mi compañero de vodka, no! ¡No! 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 Estar a algo un poco más fuerte en un ritmo ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ya oigo a Yumiko gritar ¡De las incendiarias! ¡No! No, no, yo creo que ha llegado el momento ¡No, Dios mío! ¡Dios, necesito recargar! ¡No avanceis tan rápido! ¡No! ¡Oh, Dios mío! No he podido estar más de acuerdo con algo en mi vida ¡Vámonos, tío! Esta es la puerta que lleva el D6 Pues algo ¿A qué están esperando? ¡Mierda! ¡Está cerrada! Lo sabe por telepatía Solo con mirarla ¡Qué demonios es eso! Parece una puerta blindada ¡Venga! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Echa un vistazo en esa habitación, Artyom! ¡A reptar! ¡Qué bien! ¿A que sí? Seguro que no se cierra la puerta detrás mía O encima mía Lo sabía Lo sabía ¡Hola, Wetmaldek! ¡Ey, Wetmaldek! Vamos a intentar llegar hasta vosotros Mientras tanto, a buscar una salida Buena suerte ¡Qué bien! ¡Qué fantástico, ¿no? ¡What the fuck?! ¡Ostras! ¿Qué coño es eso? Mi peor pesadilla Una combinación entre una araña Y algo pinchudo Un escorpión, ¿no? ¿Pero un escorpión? Parece Pues no lo he matado, ¿eh? No lo he matado para nada ¡Ruger! 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 Y ahora es cuando a mí me gustaría tener un lanzallamas Buenas tardes, Bazingoso Hola, Bazingoso Muy buenas No, no, no ¡Please! ¡Please, please! ¡Please, please! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Está abusando! ¡No! ¡Ahorra! ¿Va a la incendiaria y no moría? ¡Astro, que hay más! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Muy mal todo Muy mal todo, ¿eh? ¡Ostras, que ando! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Muy rápido Eso el coño es ahora Hay una Tallería radiactiva hacia abajo No sé si eso hay Por donde hay que ir o algo Sí, sí, supongo que es por ahí Pero estás explorando un poquitín Sí, sí, explora todo lo que tú quieras ¡What the fuck! Eso ha sido un intento de tirar una granada, ¿eh? Un intento, ¿no? Hay otro, ¿eh? ¿No? ¡No! Siempre me confundo de tecla, leches Me encanta la sinceridad de Heracles Has gastado toda la munición guardada hasta ahora Gracias, juego Creo que es por aquí Bueno ¡Vámonos! ¡Ey! Por supuesto, he oído las historias sobre los conductores del metro Sobre que los conductores del metro No fueron los primeros en excavar túneles y galerías en el subsuelo de Moscú Se construyeron pasadizos ocultos bajo la ciudad En la época de los primeros zares Pero los trabajadores que los hicieron, según se dice Encontraron nuevas cuevas y madrigueras aún más antiguas Construidas en épocas inmemoriales Sus desconocidos creadores desaparecieron hace milenios Dejando solo pasillos interminables que iban de ninguna parte a ninguna parte Y ahora, quizá Cien generaciones más tarde Yo, el último hombre vivo Intento caminar por el mismo trayecto El último hombre vivo, ¿no? El último hombre vivo A mi equipo que le den por culo Porque yo soy el protagonista Hostia, esto pinta mal, ¿eh? Sí Un poquito ¿What? Eso suena muy, muy feo Muy, muy mal Bien ¡Ey! Hostia, que me alegro de veros, tíos Dios, por lo menos estás vivo Hemos perdido a Estefan Mierda ¿Pero qué, yo? Hostia, otro Silencio Algo suena en el túnel Es que tú no lo oyes Algo se acerca Hostlock El túnel es hacia donde ellos miran ¿Qué? ¿Qué? Vaya, vaya, vaya ¿Qué diablos? Parece que es un sistema automático Iré a ver Y no volveré Hola, Chucky Hola, Chucky Bienvenido Por cierto Wey maldez Estaba enamorado de ti ayer Dice que ayer estabas muy sexy Y que moriría de celosito Esto me da mala espina Despejado No hay elección Hay que arriesgarse Vale ¿Qué podría pasar? Próxima parada D6 ¿Dios? Estábamos muy cerca de D6 Costaba creer que hubiéramos encontrado el legendario centro de mando Pero realmente mereció la pena sacrificar tantas vidas Pronto lo averiguaríamos Muy bien Máscaras antigas ¡Deprisa! Tú ya la llevas puesta Y me la he quitado intentando limpiarla ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí Me encanta el efecto de sonido de limpiarte la máscara dentro ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja, ja! Hola ¿Yo por qué? Porque tú eres el torpe del grupo La madre que os parió a todos, ¿eh? Parece que está despejado La sala de control debería estar aquí Veamos Wilman, Vladimir, quedaos aquí Cubridnos las espaldas Nunca se sabe que puede aparecer Martión, ven conmigo Señor, sí, sí, señor ¿Quién me ha llamado? ¿Aquel o aquel? Es que no sé quiénes sois El del final El del final Que ha salido corriendo Estos dos se quedan A la izquierda No, este, ¿no? Que no, para otro lado Oslo Toma caso Este evidentemente no es el que se va a quedar vigilando O sea, no es el que tienes que seguir Estás jugando a las cartas Kiyo, tiene un nueve de picas, ¿eh? Sí, tiene un nueve de picas Cuidado, ¿eh? Este tiene un siete de picas, ¿eh? Bueno, ¿por qué soy tan altos? Pelotas, tío Porque tú eres un chaval de 20 años No, tira Ay, que hacen por culo Qué gente más Joder Cuidado, tío No te vayas a tropezar Pues a ver si te voy a pegar un tiro por la espalda También, por error, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que soy torpe o qué pasa? Este momento bien Sí, sí Todo bien ¿Sabes? Me imaginaba todo esto exactamente como es Estos objetos tienen algo especial Tienen alma soviética Pero, ¿tú qué vas a saber de eso? ¿Tú qué vas a saber de eso? Del alma soviética Que voy a saber yo del alma soviética Parece que ahí arriba Hay un sistema de filtrado de aire para emergencias Estos sistemas estaban pensados para durar Pero aún hay posibilidades de que duelen Hola, David Sierra Hola, David Sierra Pues muy bien, muy bien Vamos muy bien Ahora estamos de vacaciones Yes Benditas vacaciones Nosotros somos una pareja Muy normal Y cogemos las vacaciones en Halloween Sí, sí También cuando nos dejan Porque vaya, vaya Hostia Regalos Eh, Miller ¿Qué pasa? Nada bueno Hemos puesto más fe en estas máquinas De la que merecían Hay que arreglar estos mecanismos a mano Martión Hay un sistema de arranque auxiliar Sube las escaleras hasta la plataforma Te diré qué tienes que hacer cuando llegues Pero entonces ¿Le doy aquí o no le doy aquí Brother? Tú dale He dicho sube las escaleras Pero... Ah, míralo Perfecto Oh, qué guay el efecto Me encanta el efecto del polvo en la máscara Mira Sí, tío, los deditos Hostia, qué bueno Que me encanta La pregunta es ¿Cómo le he dejado los dedos puestos Y llevo guantes? Pero bueno, no pasa nada No me grites Estoy a tres metros Madre, que los parió Esta gente está mal, ¿eh? Bueno, cuatro motores Ha dicho el tío Que lo... Lo sé Madre, que parió Levantar las cubiertas ¿Qué coño me estás diciendo, tío? Le quiero dar la palanca y no puedo El cuatro El tres El dios ¿Qué botón? ¡Cuarto botón! Ahí está, ahí está, ahí está Te lo has pasado, ¿no? Ah ¡Segundo botón! ¡Segundo botón! Yo lo voy repitiendo Para que sepa que me he enterado, ¿vale? ¡Vale! ¡El siguiente! ¿El siguiente cuál es? ¡El primer botón! ¡Primero! No es el siguiente El siguiente sería el tercero Te has perdido Barrio Sésamo ¡Brother! ¡Vale! ¡Sigamos! ¡Tercer botón! ¡Listos! ¡Vuelve! ¡Vuelve aquí! Y ahora es cuando viene la estampida ¡De acuerdo, soldados! ¡Subid al andén! ¡Intentaremos arrancarnos! ¡Fuck! ¡Chist, chist, 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 chist! ¡Hostia, he sido muy cerca, eh! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vá, al andén! ¡Venga, al andén! ¡Vamos, arrancalo! ¡Prueba de nuevo! ¡En abajo de ese... ¡Mierda! Oye, tío, no te quedes atrás Nada más funciona ¡Eh, coronel! ¿Qué pasa? ¡Casi nos hemos caído! ¡Todo listo! ¡Pertiom, sigamos adelante! ¡Ya basta de jugar con el equipo! ¿De jugar? ¿De jugar? Si, hombre, no termino yo de entenderlo, eh Pizza con fresas ¡Dios! ¡Ostras! Lo de la piña, sí, pero las fresas no, eh Pizza con fresas Bueno, y una pizza de chocolate, ¿no? A ver, el telepiz ha traído una que es de... ¡Dios! ¡Sí, sí, sí! ¡Es de chocolate, tío! Se han venido arriba, a los de la piña le salió bien y dijeron ¡Ostras! Ahora probemos cosas raras ¡Vamos! Cuidado, ha sacado su escopeta, eh Pues ya sabe ¿A que me caigo? Gracias a Dios no tenemos que bajar hasta abajo Algo no me gusta Eso dijo ella ¡Ay! ¡Ay, qué bueno! Vladdy dice que un amigo suyo le echa arroz Arroz ¿A la pizza o a las fresas? ¿A las fresas? Perdón, le acabo de pegar una hostia brutal al brazo del micrófono Estamos torturando hoy al micrófono Astión, cúbrelo Voy Calla un momento Hace un momento ha saludado Bueno, hace un rato ha saludado Matis Tark Y hemos pasado de él, ¿eh? O de ella Hola, ¿qué tal? Hola, Matis Tark Bienvenido, bienvenida Es que me meto mucho en el juego y... Se me va el chat, se me va No me da la vida para tanto ¡Ostras, qué rico! David, ya va a almorzar David Arroz chino ¿Va a almorzar David? ¡Dios! Estamos en Halloween, ¿no? Autofagocitosis Arroz chino, tío Con lo que me gusta a mí es el arroz tras delicia Con fresas Con fresas Oye, chicos ¿Qué hago? Ah, mira Regalos ¡Olé! ¡Olé! Con todos esos filtros que he cogido Solo tengo 10 minutos Respirar está sobrevalorado, ¿sabes? Y yo, que me pillan ¡Ullman, vamos! ¡Caníbal! Pizza con helado ¿La de chocolate lleva helado? Nice En silencio Vamos En silencio, Joslo, que no te callas En silencio ¡Ey! Llave ¿Y dónde está la caja fuerte? No recuerdo haber visto ninguna caja fuerte ¿A qué no? A lo mejor viene más adelante Vale, estupendo Gracias por todo ¿Recuerdas lo de respirar esta sobrevalorado? Sí, sí, no Pero hay que explorar Explorating is important in this game ¡Sustén la puerta! Vladimir, esta es tu especialidad ¿Qué necesitas? Déjame que piense Instrucciones A-124 Página 3 Panel DS-22 Ah, claro Aquí está Excelente memoria, Vladimir Siempre dije que el ejército Era una institución llena de talento Por fin toda esa formación Me va a leer Funciona ¡Qué material más excelente! ¡Excelente! Primero Muerto Segundo Destruido Tercero Cuarto Quinto Octavo Décimo No puede ser Ahí Ahí hay uno Ahora conseguiré toda la información ¡Qué diablos! ¿Qué ha pasado? Batería de emergencia agotada ¿Y qué pasa con la energía principal? Parece que el reactor está desactivado No podremos arrancarlo desde aquí Bien, bienvenidos a Alien Isolation Tendremos que iniciarlo normalmente desde el nivel inferior Según los planos no es complicado Casi todo está automatizado ¡Basta de risas! ¿Por dónde bajamos? Bueno Hay un ascensor en el nivel de abajo Pero hay un problemilla Para darle energía tendremos que apagar todo lo demás Incluso las luces de emergencia No queda más alternativa Hazlo Gracias, Bolodia Quédate aquí Atento a las lecturas Lo haremos deprisa Artión Bulman, seguidme Me parecía que decía Bulbaman Pero... ¿Bulbaman? Pobre hombre Bueno, pues prepare to die ¿Eso qué es? Mierda Yo sabía yo que no iba a ser tan fácil Aquí vienen los hijos del apocalipsis Bulman Cambio de planes Quédate con Vladimir Y defiende esta posición Si pasa cualquier cosa Enviaré a Artión Buena suerte a todos Nada, comando Adelante Vámonos Vladdy Espero que lo tengas todo controlado ¿Eh? Mato a cinco enemigos De esos de amebas Y me dan el logro ¡Oh! Nice Achievement Hunter Tú dale ¡Maldita sea! ¡Ay mierda por todas partes! ¡Qué asco! ¿No decías que no se podían de cipar la brota? Tú dale idea Oscuro, verás Cambio de filtro En tres Dos Uno Viva la radiación El contador Tiger estaría muy muy contento Mierda El ascensor está ahí Pero la puerta está cerrada Vale, tendremos que dar un rodeo Avanzad con cuidado Nos cubriremos mutuamente Avanzad Avanzad Estamos tú y yo solos Amigo mío Ahí arriba hay más amigas Sí Veo que nuestros amiguitos Están aquí Venid con papás Verdos Oh, oh No sé qué acaba de pasar Toma ¡Logro! ¡Patólogo! ¡Patólogo! Brutal El logro se llamaba patólogo Te ahoga si tocas esas cosas Sí, ¿no? Pensaba que me había quedado sin filtros Pero no me había salido el aviso No, 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 no 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 Oh, 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 no, 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 no Vale, este es el ascensor Espero que aún funcione Sí, porque si no estamos jodidos Desde el metro Hemos esperado vuestra llegada Somos aquellos que llamáis Los observadores invisibles ¿Qué? Ha llegado vuestra hora Y ahora Sentiréis nuestra ira Ulman, deja eso de una vez Coronel, he activado la megafonía Qué tonto que se es Los interruptores del ascensor en mi consola Voy a activarla, podéis montarla Observadores invisibles ¿Cómo puedes creer en esa mierda Después de todo esto? Pues yo sí creo en ellos Podemos montar a Ulman cuando subamos Por cierto, hola Nikito Bienvenido Vayan a la sala del reactor Verán el reactor principal en el centro A la izquierda de la sala de control Hay un ascensor que baja hasta la planta Tendrán que subir por las escaleras Activen el panel de control con la palanca grande Luego les diré Qué deben hacer después Te has enterado, ¿no? Dios mío ¿Qué cojones? ¿Qué hacemos ahora? Lo de bien Ojalá pudieras ver esto Prepárate, Artyom Esto va a ponerse caliente ¡Wow! Seguro que esta mierda... ¡Otra! Eso suena delicioso, cura Suena muy bien Nosotros lo hacemos aquí en casa De manera parecida Pero no hemos probado nunca Poner primero la mozzarella Después del tomate ¡Joder, colega! Que soy patólogo Pero yo no estoy para esto ¡Genial! ¡Vamos a pintar las paredes de rojo! ¡Qué rico, tío! Sí, tío Podríamos andar un poquito más rápido Pues sí, eso ayudaría a no morir Bien ¡Venga, venga, venga! ¡Vámonos, tío! ¡Ah, la escalera! La caja de la escalera Está aquí No te voy a engañar, Artyom Tengo miedo ¡Abrázame! Ahora lo dice, ¿no? Ocho, pues si él tiene miedo Nosotros estamos muertos, tío ¡Vamos al bunker de prisa! De solo verlo me pongo enfermo Sí, se te ve con una prisa tremenda, tío Sí, sí, se te nota Coño, ¿todo bloqueado? ¿Dónde está la palanca? Eso dijo ella ¡Oslo! ¡Ey, Alan Walker! Bienvenido al stream ¡Ey, bienvenido, Alan Walker! ¿La segunda parte? Pues algún día la jugaremos, sí Uno, dos, tres, cuatro Parece sencillo Lo construyeron para que hasta un memo pudiera usarlo ¡Rezal para que funcione! Coronel, todo está en orden Está a un 25% Pero lo necesitamos a toda potencia ¡Siga! ¡Mierda! Bueno Tampoco tendremos tanta suerte ¡Vamos, segundo! ¡Joder! ¡Qué! Que eso no suena bien, ¿eh? Sí, me lo creo ¿Ves esa grúa del techo? No Sube a la cabina Es un sistema de activación de emergencia Con un mecanismo de captura Que nos ayudará a izar las barras Intenta subir ahí Mientras yo distraigo a nuestro amigo Vale, en marcha ¿Y por qué no vas tú? Yo distraigo a nuestro amigo Es más amigo mío que tuyo ¡Go, go, 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 go! Robar ¡Go, go, go! Lo de robar es fundamental ¡Ostria, corre! ¡Ostria! 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 Es que es la forma de decir hostias de... En ruso, ¿no? En ruso ¡Ostria! ¡Vladimir! Espero que sepas manejar una grúa ¡Horzlock! Vale Dios mío Esto es como las maquinitas de esas de las ferias Cursa de ratón y de ratón Let's go Se ha alcanzado la zona de contacto Se ha alcanzado la zona de contacto ¡Eso dijo ella! ¡Me cago en todo! Atención Extrayendo las barras 50% de potencia Estaría bien Estaría bien que distrajesen A ese ¿Lo he hecho ya? Tío ¿Muero, no? Es que no sé cómo evitarlo Pero muero Teóricamente tu amigo Está evitando Que choque contra ti Pues muy mal evitado, ¿eh? Se ha alcanzado la zona de contacto Ostras, que no la has conseguido extraer del todo, ¿no? Ahora, ahora Tira, tira Ostras, tío No estoy muy seguro De lo que estoy haciendo, ¿eh? Arriba, arriba, arriba No, es que no No he dicho Se ha extraído las barras ¡Ole! ¡Ole! Voy, voy, voy Brother Tío, esto lo queda mucho ¡Joder! ¡Qué bien distraído lo tiene! Exactamente Debería de haber sido al revés Se ha alcanzado la zona de contacto Do it, do it ¡Atención! Extrayendo las barras ¡Vaya, my God! Una polla, te voy a dar No tenemos un minuto Me voy Voy, voy No, creo que tengo que ir Me cago en la leche Creo que te... La madre que parió A panete ¿Qué pasa? ¿Que tenías que ir de frente? Sí Pues no, demasiado tarde It's too late ¿Y ese sonido? Es mi estómago Tengo hambre Tío, saca el arma Claro, son tuyos, ¿eh? Sí Ahora es mío el problema, ¿no? Saca el arma, tío No sabes que te vas a encontrar ¡Ey! ¿Ibas tú o iba yo? De nuevo vamos a la superficie Y esta vez vamos preparados Ulman hace bromas sobre nuestros pasos Sobre que nuestros pasos Hacen temblar la tierra Pero realmente la siento temblar Después de todo lo que hemos pasado Nadia, nada ni nadie Nos detendrá El enemigo caerá Convertido en polvo y cenizas Así es como siempre Tratamos a nuestros enemigos Pero hay algo que me intriga ¿Por qué los oscuros No tratan de detenernos? ¿Acaso nos dirigimos directos A su emboscada? Las extrañas premoniciones Que me siguen atormentando Son cada vez más siniestras Me acabo de dar cuenta Hemos cogido todas las notas O sea, hemos fallado En recoger todas las notas De D6 ¡Ostras! Es verdad Esta es la primera Es que son muchas Tío Están escondidos ¡Uf! Un regalito Porque hemos sido niños buenos Me encanta estar con los Snaptanos Nuestro legado Nuestro futuro Cuanto poder hay aquí Con todo esto Gobernaremos la tierra Una vez más No tendremos que vivir Como ratas Con el fuego y el acero Nos ganaremos De nuevo el cielo Y el sol Podremos salir de la tierra Reconstruir las ciudades Los túneles del metro Volverán a estar llenos De veloces trenes plateados Típico discurso Que da alguien Antes de palmarla Sí, antes de morir Por cierto, curo No dejes el tren Me gusta cuando bebes té Es el tren de Half-Life No nos descontentemos Artiom y yo iremos a Ostankino A corregir la puntería Vosotros queráis defender a Vladimir Vergan Street Verga Street Te quiero O sea que vamos el coronel Coronel y tú Vais Excursión Ya sabes Al sistema de guiado Venga Tío, háblame más claro No te entiendo ¿Qué hago? ¿Que me voy para acá o qué? ¿No? Bueno, venga Yo te guío Confía en mí ¿Y si te vas a la cola del tren Y tocas los botoncitos? Es que no me dejaba No me dejaba Pero has colisionado Contra los botones Del final del todo Digo Digo yo ¿Y si hubiera un libro aquí escondido? Sería muy brutal, ¿eh? Sí Es que no puedo pasar más pelas Ah, vale Pero entonces no sé ¿Qué es el sistema de guiado? ¿Qué es el sistema de guiado? ¿Guiar su culo? Ah Podría haberte dicho Que tenías que coger fuera El sistema de guiado Ah ¿Qué yo que me pilla la puerta? Se te ha pillado Te ha pillado el culito Me ha pillado el culo Y subimos por el túnel Hasta el teatro Corolev Estábamos cerca De la torre Ostanquino En las calles heladas Nos unimos al resto De los comandos En la ferra de batalla Que dio comienzo A mi historia Ah Y ahora viene el principio Del juego Exactamente Se acabó el flashback Me alegro de verlo, coronel Lo que pasa ¿Qué es el sistema de guiado? ¿Ha oído ese? Escuchen ¿Qué demonios es? Formad un círculo Y, espira Que bien Mantened la cama Ok Ok Oslo No me orden No lloran A fuego de instrucción No te puedes subir A luz aquí Defendé de la línea What the fuck Oh no O sea Se ha llevado A luz Ay Epitán O O O O O O O O O nada ni un segundo no me detengo venga tío lo vamos a conseguir, fuego vamos tío, si nos cubrimos llegamos, venga, venga, venga aguanta porque creo que lo oigo en la vida real y por la radio vamos, vamos, salió es un vistazo y es una habitación, ya casi estamos casi, es una buena historia que contar vamos, en plan, ármate vámonos somos exclusivos sabemos la mierda ¿qué ha pasado? ¿por qué has poneado un enemigo así en mitad de la nada? hola, estoy kill hola, estoy kill, bienvenido echa un vistazo en esa habitación, ya casi estamos casi es una buena historia que contar y los cargadores en la taquilla pues nada, somos invisibles y sabemos a mierda sí, pero los enemigos respawnean delante tuya somos invisibles sabemos a mierda apaga la linterna my brother vale, vamos, vamos, vamos es ir, es frío vamos si los quieres tú no voy a gastar el enemigo por aquí ostras, una cabina de teléfono policía policía aquí hay algunos monstruos me he quedado sin balas de revólver I am not longer revólver Ocelot sí, un cabine está arriba tu siempre activista manera es más fácil decirlo que hacerlo vale, tengo una idea subámonos al techo de la ascensora vamos a intentar desbloquear el freno del contrapeso ni se te ocurra eso suena muy mal vamos a morir camarada camarada quillo, esto no lo has pensado bien, eh sí, porque cuando lleguemos arriba vamos a ser aplastados como cucarachas joder ok un poco de destrucción, ¿no? ¿estás bien, Asión? ¡fantástico! ¡sí! ¡Wolman, responde! ¡estamos en la torre! ¡el objetivo está cubierto de nubes altas! ¡vamos, vamos, más arriba, a cambio! ¡de acuerdo! un difícil paso tras otro subimos a la torre venimos del subsuelo y nos dirigimos a los cielos rodeados de nubes que parecen muros impenetrables los peldaños están muy deteriorados y se resquebrajan bajar nuestros bajo nuestros pies el viento es tan fuerte que parece que nos va a despellejar no somos bienvenidos en el cielo nuestro lugar está bajo el suelo demonios escondome oh fuck, 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 fuck adiós me tenía que haber escondido pero he entrado en pánico ¿sabe usted? estamos en la torre el objetivo está cubierto de nubes altas vamos, vamos, más arriba, a cambio ay, por cierto suki luna gracias por seguirnos gracias suki luna no lo había visto será divertido será súper divertido pero no puede entrar por el agujero este video oh god, oh god oh god vale eso es una mano oh, coño sigue avanzando aunque por aquí no podemos avanzar cerrado cerrado por fuera cambiando filtro cambiando filtro cambiando filtro iré a la derecha y muera un poquito detrás de ti, Arteón no ni hablar ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? por aquí hay una escalera cerca ven arriba ven arriba sube sube Arteón joder, tío responde, Olman lo que vamos a repeler a unos demonios seguimos subiendo Dios responde mira, mira dispara Arteón dispara responde tío tío y de coña no te pienso dejar aquí ahora ¿eh? 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 responde Olman me ha herido sigue en contacto con Arteón cambio cambio recibido, coronel cambio el láser no nos servirá de nada aquí arriba, Arteón las nubes son demasiado densas tienes que subir tan alto como puedas y configurar el sistema de guiado muévete, chaval ahora todo depende de ti hola, Sara hola, Sara hola, el notas ostras, pero el coronel sigue vivo, ¿no? rip no, sigue vivo bueno, pues entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿subir, no? subir pero creo que era por el otro camino más fácil decir lo que hacer, ¿no? sí creo que es por donde él está pero por algún sitio Dios, aguanta, ¿eh? no pierdas más tiempo no sé por dónde tengo que ir bien, el ascensor vale va a ser que no oye, no veo un librito aquí dentro, ¿no? no no, venga, va, va voy, voy, voy vale hostia ok no, ni de coña sol, tío wow yeah ostras escala, escala artioma creo que ha podido oírse que he machacado intensamente la E sí, sí, sí sí, sí lo que pasa que no le ha dado igual artioma algunas veces se la sudo un poco lo que yo le diga, ¿eh? uy y yo la E, ¿eh? machaco la E está sonando la E yo lo estoy viendo sigue machacándola hostia sigue machacándola no, 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 no artioma no mires para abajo tú sigue no dejo de pulsar rápidamente la E aunque no voy a durar mucho más tiempo, ¿eh? eso dijo ella y yo bien, ¿no? bien, bien, bien todo bien, ¿no? eh, que sigo aquí, dice artioma real es verdad, artioma real sigue aquí artioma ¿dónde estabas? artioma falso, artioma real 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 ¿Eh? Tras. Al igual que el destino de los oscuros. Y a cada paso que doy, mi certidumbre sobre la justicia de mis actos se tambalea. A cada paso que doy, me hago cada vez más preguntas. El tipo de preguntas que solo Khan puede responder. Pero Khan no está aquí. Estoy en la cima del mundo, en total soledad. Y veo cosas que no podría ver desde ninguna otra parte. Cosas que no podría haber imaginado. Siento la presencia de los oscuros. De los oscuros, los oigo. Imágenes extrañas nublan mi mente. Ecos de pensamientos alienígenas retumban en mi cabeza. Sé que los oscuros pueden entrar en las mentes de los hombres y volver locas a sus víctimas. ¿Será eso lo que me pasa? Debo conseguirlo. Debo mantener la cordura. Debo disparar los misiles. Espero poder hacerlo. ¿Debemos disparar los misiles? ¡Puedes hacerlo! ¿Debemos disparar los misiles? ¿Sí? No lo sé. ¿En este juego es primero dispara o después pregunta? No lo sé, Joslon. Hagas lo que hagas. Yo confío en ti, ¿vale? Ajá. Sí, sirve de algo. Eh... no. No, es que quería ver. Digo, a ver si hay algo escondido. No, no. Me cayó. A ver, a ver yo y el parkour, ¿eh? Corre, corre, corre. Vale, vale, vale Tengo miedo Ay, what the... Pulsa más rápido, más rápido Pulsa más rápido No sé cuándo debo de dejar de martillar la E Pero sigo martilleando Va a sonar muy feo Pero sigue, Joslo, sigue Ok Un filtro A ver, con calma, con calma Calculemos, calculemos, calculemos Vale, todo lleno de nieve Muy resbaladizo Ni de coña A ver ¿Qué? ¿Qué? Ah, pues era tan fácil como eso Dios mío ¿Avanza? Vale, hay que disparar los misiles Ostras, el sol Ojo, tengo miedo Dios Arción, la señal es perfecta Aguanta un minuto más Y acabaremos con ellos Sí, claro Oslo ¿Qué? ¿Nani? Para nada lioso Uy, qué mareo ¿Aquella puerta qué? De verdad Oh, shit Tenías que haberte ido por la otra ¿He hecho bien? ¿He hecho mal? Haz una cosa Cuando encuentres una puerta Que pinte bien Ve por ella ¿No ni? Ah ¿Qué? 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 Claro, me quieren detener Porque los voy a matar a todos Hasta ahora es normal, ¿no? Oh Eh, loop What the What the What the No Not loop Che, boludo No me rendiré Sin oponer resistencia, boludo Hostia, ¿quién eres tú? Miller Hunter ¿Quién eres? Artión, tío Date caña Artión Todo sigue corriendo Bifurcación Eh, he cogido a la izquierda ¿Por qué he hecho eso? Corre Corre, hostlock A la derecha, a la derecha Ríndete Vengo a hacer parkour, boludo No te das cuenta Traigo el bosque y el parkour Soy, soy artión A la derecha Oh no, izquierda Izquierda Me pica la nariz Pica la nariz por dentro Wow Estás muy guapa, cariño Que yo, eres un vinilo rayado, ¿eh? Eh, yo no digo nada Ríndete, boludo No queremos tu bosque aquí ¿Ar... tío? Hunter ¿La matáis? ¿La qué? ¿La? ¿Nani? Sí, una puta mierda Voy a dispararle yo a eso ¿Tú qué te crees? Oh, God Oh, shit Atrás A ver, sé que estoy entrando en tu casa Lo sé O ellos invaden la tuya ¿Sabes por qué? Pero podríamos coexistir ¡Pelotas! ¿No os dais cuenta? Rusia es muy grande De hecho, el mundo está desierto Hosslock a la cabeza El mundo es muy grande Hosslock a la cabeza Hosslock ¿No le dispara a Hosslock? ¿Crees que sobreviviré? ¿Por qué no le has disparado? Quería ver qué pasaba Es que yo ya me he pasado el juego Lo siento, lo siento Quería ver qué pasaba Sorry, sorry Ostras, ¿no tengo que hacer toda la sección de parkour otra vez? Lo que dice Kuro es verdad Bueno, ahora mismo han demostrado bastante hostilidad, la verdad Solo venía andando hacia mí Si es hostil, la matáis Y yo creía que pasaba una cosa diferente Si no le pegabas un tiro Artyom, me mataste Ah, espera Voy a probar otra cosa Hosslock dispara a la cabeza entre los dos ojos Que vas a probarle Hosslock ¿Nani? Hosslock ¿Por qué? Vamos a ver Momento, stop ¿Por qué no quieres dispararle entre ceja y ceja? No puedes pasar ¿Eh? Porque quiero Quiero explorar un poquitín Déjame explorar Déjame ser feliz Es que hace mucho que no me paso este juego Y quiero ver los finales Me tenéis que dar esta Me tenéis que dejar esta Oh my god Oh my god Por aquí entre las piedras Quepo ¿Nani? Tranquilo Sí, yo tampoco lo entiendo Pero Algún día lo entenderemos Ya está, ya está Ya me porto bien Ya me porto bien Ya está, ya está Ya le pego un tiro ¿Vale? ¿Nani? Lo siguiendo es que tenía que probarlo Soy un explorador por naturaleza No sé para dónde tengo que ir Para el otro lado Olé Soy un mercader Primero tengo que intentar venderle algo Y si no se deja Pues ya lo mato La muerte, por ejemplo Es una buena moneda de cambio Si es hostil La matáis Está bien Te han dado una orden Es hostil Mátalo Qué agresiva la gente My name Es revolver Tienes seis balas Más te vale que las seis Acierten en la cabeza Ocelots O sea, no puedo retroceder nada, ¿eh? Tienes seis balas No podemos perdirla Che, te estoy disparando en la cabeza Como si no hubiera un mañana Proceso de determinación De objetivo completado Artyom Los misiles ya están en vuelo Mierda ¿Qué? Que cabrón de leche Que no querías conseguir ese logro No ¿Pero no había otra forma? Sí, había una Pues los misiles los van a buscar ¡Bien! 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 Gracias a sus semejantes Siempre derrotará a sus enemigos Yo inicié mi guerra Para proteger a mi familia Y a mis amigos Para proteger el metro Mi hogar Habíamos ganado Sin embargo, sin embargo Sin embargo, aún hoy me pregunto Cuando encineramos a los oscuros Eliminándonos de la faz de la Tierra ¿Perdimos algo también? ¡iagar conmigo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡Ha tocado el final malo! ¿Ha tocado el final malo? ¿Por qué? ¿Hemos destruido a los oscuros? Claro, pero después cuando te enteras es el final malo. Pero vamos a ver cuando te enteras. Yo he jugado por primera vez en el juego y hemos matado a los malos. Vamos a ver el otro final. ¿Se puede? Hombre, pulsar E para omitir. ¿Este es el final verdadero? ¿Este es el que se ha aceptado como canon o no? Dice Alan Walker que sí. Que por desgracia este es el final verdadero, aunque sea el malo. No, pues a mí me gusta el otro. Tío, ¿que tenemos que jugar todo el capítulo? No puede ser. ¡Ay, mira, mira! Aquí puedo continuar. ¡Este es el final canon! ¡Qué fuerte! ¡No me gusta nada! No me gusta nada. Vamos a conseguir otro. ¡Ves! ¡Mandamos a los malos! ¡Rindete, boludo! ¡Rindete! A ver si tenemos suficiente karma para hacer lo otro. Es que me parece que depende del karma que podamos hacer esto o no. Yo es que pensaba que había más formas de desencadenar la escena que quiero desencadenar. ¡La matáis! ¡Oh, al final verdadero es un poco anticlimático! Es que parece que ha ganado, que ha quedado súper bien. Sí, yo estoy súper contenta. Hemos ganado, hemos matado a los malos. Es que no es tan guay como el otro, créeme. Hemos matado a los malos. ¡Ah! ¡Sí, boludo! No podés acercarme hacia ella. O hacia él, no sé lo que es. ¡Tío! No puedo acercarme. ¡No, maldita sea! No puedo. ¿No tengo suficiente karma o qué? Pues han sido bastante buenos durante el juego. Bueno, te voy contando. Ahora que has visto el final verdadero... ¡Dame un abrazo! ¡Guapisimo! Adiós. Vale. Menú principal. Último punto de control sigue siendo... ¡Calla, coño! Ha dicho Yumiko algo de ir hacia las zonas oscuras con el karma positivo o algo así. Dice Yumiko arriba... Ah, sí. Si le dispara al controlador de misiles se consigue el otro final. ¡Nice! Vamos a repetir. Todavía nos queda tiempo para hacer directo. Sí, claro. Vamos a repetir y te enseño el otro final. Venga, vale. Sí, sí. Bueno, pues tenemos que repetir un poquito de la fase, pero... O sea, hemos conseguido básicamente el final canon, que era matar a los malos. Que era matar a los malos. Y ahora vamos a salvar a los malos. Vale, en principio... ¡Qué confusa! Eso es lo que haría cualquier jugador, creo yo. Sí. Decir, Dios mío, nos matan, defendámonos. Evidentemente. Pero lo que yo hice en mi primera partida no fue eso. ¿Tú en tu primera partida disparaste al controlador aéreo? Sí. ¿Por qué? Porque no quería matar a los oscuros. Siempre ha sido igual de rarito, ¿verdad? Porque llevaban todo el juego dándome señales de que algo bueno o algo malo, algo que me hagan, algo pasaba. Detrás de mí. Parece que va a ser más todo que en la biblioteca. ¡Mierda, fuego, distracción! ¡Defendad la línea! ¡Ah, entonces vosotros pensáis que no tengo suficiente karma para ver lo otro! Bueno, pues si es que hacemos eso, lo vemos por YouTube y lo vemos todos juntos. Es que quiero enseñaros los dos finales, ya que este juego está muy chulo y me parecería una falta de todo no enseñar el otro final. Y cómo sería enseñar el otro final, cuando te dice el otro en plan... ¡Eh, Artyom! ¡Aguantas! Ahí dispara algo. ¡Esta es nuestra única oportunidad de llegar a la torre! ¿El qué? ¿El qué? ¿Perdona, perdona, qué me has dicho? ¡Sígueme, Artyom! ¡Que no te detengas! ¡Sigo un segundo! ¿Qué? ¿Cuándo tendrías que dispararle al controlador de alguien? Cuando lo plantamos. ¡Vale, vamos, vamos, vamos! Bueno, ahora puedo disparar a manos llenas con total tranquilidad. Pues fíjate que yo pensaba que a lo largo de la partida había conseguido el suficiente karma como para... Mira Sara lo que dice. ¡Oh, Dios mío! Después de haberme pasado el juego hace años, descubro ahora que hay un final bueno. Pero el canon es el que hemos conseguido. Sí. El canon es el que nos cargamos a los manos. ¡Vamos, vamos! Cuidado, 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 cuidado. Yo pensaba que había tres finales, fíjate. Pero solo hay dos. ¡Oh, qué pena! ¡Vamos, what the fuck, what the fuck! ¡Vamos, vamos, vamos! Que yo creo que ya que hemos llegado tan lejos merece la pena... ...rugar, ¿no? Sí, 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 sí. Todo está muy chulo. ¡Ya que haces, amor! ¡Te ha gustado! Este juego me encanta. ¡Es una buena historia que contar! ¡Cuidado con los enemigos que jaumean así! ¡Sabemos la mierda! ¡Oh, Dios mío! ¡Fucking! Me están masticando los cataplines. Como que aún no he terminado. ¿Brother? ¡Vamos, vamos, rodeo! Me ha masticado el revólver. Ya voy a saco porque ya sé lo que me espera de aquí al final. ¡Venga, un vistazo y una adaptación, acción! ¡Ya casi estamos! ¡Ah, qué bueno! Se le ha desatado el diálogo antes de llegar al sitio. Vámonos, guillo. Dice Kuro, yo creo que tenéis karma suficiente como para disparar o empujar el controlador. ¡No, no, no, no! Con lo que tienes que tener paciencia, que el paseante tú te quedas. Pero si iba él delante, ¿no lo has visto? Él iba súper delante. ¡Vamos, vamos, al lío! Yo creo que tienes karma suficiente como para disparar o empujar el controlador de misiles. Solo que no lo habéis intentado antes de la misión. ¡Ah! Pues venga, vamos a intentarlo. Hostia, es que va a estar súper chulo. Que con la misma partida podamos conseguir los dos finales, ya verás. El otro final es muy interesante. Y que se descubren, la verdad. Es que he dado para agarrar un poquito, según yo recuerdo. Cuidado con los enemigos que ponen. Venga, no tiene sentido este área, ¿eh? Que te maten instantáneamente o no, no tiene sentido. Yo lo siento mucho, ¿eh? Sí, vamos, un silencio terrible, tío. Sí, sí, no hacemos para nada ruido. Vamos, los que no es que me voy a gastar arriba. Por aquí. Eso sí, tendrás que coger los diarios. ¿Los diarios? Ah, claro. Porque ayudan al tema del karma, ¿no? ¿Sí? No sé. Yo creo que no, ¿eh? ¿No? Yo creo que no. Yo creo que solamente cuenta como karma positivo cuando te da un flash blanquecino en la pantalla y hace... Pues yo Last Light no lo he jugado nunca. Me gustaría... Me gustaría probarlo. Juego un poquito desde el principio, creo. Subámonos al techo del ascensor. Vamos a intentar desbloquear el freno del contrapeso. Cosmo, me estoy planteando una cosa. Morena... ¿Qué vamos a hacer mañana? Día de Halloween. Hollow Knight mañana a tope. ¿No? Mira, mañana podemos hacer Hollow Knight. Podemos empezar Metro Last Light. Podemos... Hacer que no sufrió Llamito también, el Rock Light. Darkwood. Selección 4, Resident Evil Remake. Evil Within 1, Evil Within 2. ¿Hay material para mañana? Mañana podemos hacer... The World is Hours. ¿Estás bien, Artyom? ¡Fantástico! Sí, solamente me he roto el hueso Crickelo... ¡Fantástico! 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 Estamos en la torre. El objetivo está cubierto de 9 saltas. ¡Abre y vas a nivel! ¡Speedrun! ¡Vamos a hacer un speedrun de estos! ¡Fantástico! Speedrun... ... ... ... ¿Se puede hacer un spin-down sin operar el juego? Hola, ¿qué tal? Vale. Pues sí, yo estoy de acuerdo con nuestro I-Kill, ¿no? Tienes que hacer todo el terreno de las naciones buenas del juego para que salga el final de hoy. ¡Dipara! 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 ¡Responde! ¡Mira! ¡Mira! ¡Disparación! ¡Dispara! ¡Responde! Logro de bloqueado inquisidor. ¿Qué? Ah, tras disparar al oscuro, si tienes el karma suficiente, se puede disparar al controlador. ¡Hostia, entonces no vamos a poder! ¿Cómo? Tras disparar al oscuro, si tienes el karma, se puede disparar al controlador. ¡Ah! ¡Ostras! ¡Más tracala! ¡Más tracala! ¡Más tracala! ¡Más tracala! ¡Tienes que subir tan alto como puedas! ¡Ah, hostia! Entonces no tengo karma suficiente, qué putada, tío! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no todo lo tienen que disparar al controlador? No, no me lo hago, tío. ¡Ahora todo depende de ti! ¡Oh, qué pena! Yo, yo, a este juego sé que le pongo una pega. Y es el tema del sistema del karma. Porque yo he hecho partidas en las que he tenido karma de mierda. Y he conseguido el final alternativo. Sí. Alternativo. Y ha habido veces que he conseguido un karma de la polla y que no lo he conseguido. Por ejemplo, en esta partida, de verdad que tenemos poco karma. ¿Qué pasa? Que hemos matado a muchos enemigos, ¿no? Dice esto y kill que es que hay que conseguir todas las acciones buenas. Todas y cada una. Igual nos hemos soltado algunas. Ah, hay que hacer ciertas acciones. Ay, vale, vale. Por eso me daba a mí la sensación de que el sistema de carga estaba... El sistema de karma estaba un poco jodido. Ah, no están los libros. Qué fuerte. No puedo recoger las libretas que ya hemos recogido. A lo mejor tú estás hecho para que te pases el juego de nuevo, ¿no? Claro. Ay, fuck. He guardado partidas después de romperme la crisma, me encanta. Sí. Es que el juego guarda automáticamente. Hola, ¿qué tal? Es que hay que ir corriendo. Sí, sí. Es que si no, la plataforma... Pues nada. Vamos allá. ¡Ole, Artyom! ¡Ole, Artyom! ¡Ole, Artyom! ¡Ole, Artyom! Es una guía. ¡Ay, qué putada! Entonces yo, la primera vez que jugué, ni de coña conseguí el otro final. Ni de coña. Lo conseguiste. Lo verías por YouTube y a lo mejor una de las veces que tú jugaste lo conseguiría siguiendo a lo mío. Muy bien. Coño, a lo mejor lo conseguí de suerte, ¿eh? ¿Te imaginas? Dice Kuro. Exacto. Es que si no, es imposible. Yo fui el paciente cero. Lo conseguí de suerte. Sí, claro. Bueno, vamos a ver. Entonces, aquí ya empiezas a fliparlo muy fuerte. Y aquí en esta visión no puedes hacer nada, ¿no? Sí, Artyom está respondiendo. Está bebiendo ahora mismo su agüita con una pajita. Voy. Artyom, responde. Parece un programa de radio. Artyom, responde. Cuénteme su duda. Pues me parece un rollo porque durante todo el juego te dice Kahn, tendrás que tomar una decisión, no sé qué. Y al final, decisión y leche, ¿sabes? Sí, la decisión es esa. Ahora lo puedes explicar. O sea, aguanta un minuto más y acabaremos con el otro. Ey, ey. Hay una bala en la recámara, mira. O sea, no puedes cambiar. No, no nos va a dejar. Y ahora sí, sigues disparando, ¿no? Hola, José Metro Valencia. No. No, no, nada. ¡Hola, José! No, tenemos que... Tendríamos que haber completado otras acciones. ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena, tío! Bueno, da igual. Yo estoy muy satisfecha con ese final. Bueno, ahora ponemos el otro, ¿eh? Es que yo quiero que veamos los dos y que haya un poquito de discusión. ¿Pero cómo vamos a poner otro? Por YouTube, ¿eh? ¿What? ¿Era por ahí? No, me mato. Vale, no me hagas caso. No entiendo bien este juego. Dice que solo después de la escena que te dicen si es hostil, mata. Si no puedes disparar, es que no tienes el karma suficiente. Claro, claro, claro. Pues entonces no tenemos karma suficiente ni de coña. No lo hemos permitido. Pues mira que hemos sido buenos en el nuevo juego, ¿eh? ¿Te imaginas que está en la versión Redux y no se puede conseguir el otro final porque no es canon? Sería muy guay. Nos estarían trolleando muy fuerte a todos ahora mismo. ¿Te imaginas? Mira, me gusta la conclusión de esto y kill. El otro final lo pusieron por si no había una segunda parte de la saga. Oye, ¿y si alguien se ha leído los libros? Si alguien se ha leído los libros, ¿qué opina? ¿El final bueno es este o el otro? Hombre, yo no sé de qué va el segundo juego. Porque una cosa es lo que sea canon y lo que no sea canon, pero otra cosa es lo que se considere bueno o malo. Y yo pregunto, ¿qué consideráis bueno? Yo cargarme a los oscuros. Oh, he ido muy rápido. Dice esto y kill que se ha leído el primer libro que es el bueno. Y acabo igual, con el final malo como canon. Matando a los oscuros. Ah, vale, vale. Pues mira, esto es un detalle del diseño de videojuegos. ¿Por qué han puesto esta parte aquí naranja? Porque si no la ponen, seguramente que habría mil jugadores que dirían ¿Dónde estoy? No sé. Pero de esta manera, fácilmente... Te das cuenta de que estás pasando una y otra vez por el mismo sitio. Exactamente. ¿Has visto qué buen diseño de videojuegos? ¡Uah! Pues nada, aquí ya viene la opción de... El parkour, ¿no? Toma un revólver, mátala. No, ahora viene el parkour. Ah, es verdad. Uy, perdón. Te he dado una hostia en las piejas, ¿no? ¿Qué rollo, tío? Pues yo ya lo digo. A mí el final que hemos conseguido no me ha gustado. Pues a mí me ha gustado. ¿A ti te ha gustado? Sí. ¡Oh! Es que para mí eran los malos. Y yo... ¡Me esc... ¡Coño! Para ti son los malos, claro. Bueno... Es que para mí los oscuros son los malos. Bueno, cuéntame, cuéntame. Cuéntame tus opiniones sobre el final, sobre el juego y tal. Está muy bien. Hemos hecho una ceaña increíble. Han muerto miles de personas solo por conseguir disparar ese misil. Y al final hemos destruido a los oscuros que iban a atacar tu estación. Porque los oscurios van a llegar e iban a atacar la estación de... No me acuerdo cómo se llama tu estación. La exposición. ¡Oh, fuck! Así que a mí me parece muy bien. Yo estoy muy contenta. Hemos matado a los malos. Y Artyom pues se sienta y admira cómo el misil destruye a los malos. Y no te llama la curiosidad el hecho de que Kahn te haya dicho durante todo el juego y todas las cosas que te dicen y tal, ¿no? No lo sé. Mira, Strykill dice que Last Light lo aclara todo. Igual en vez de revelarme el otro final, lo que deberías hacer es empezar Last Light. No, hombre, pero el otro final no tiene nada que ver con Last Light. No, hombre, a lo mejor el otro final salvas a los oscuros y descubres que los oscuros eran buenos. O lo que sea. O sea, entonces a lo mejor al empezar Last Light te aclaran en plan, ¿te acuerdas que te cargaste los oscuros? Bien, pues condenaste al mundo a la superdición, ¿sabes? Bueno. Entonces por eso te digo que estaría bien a lo mejor hacer Last Light para comparar. Ya, ya, pero hombre, el otro final lo vamos a ver, ¿no? Yeah. Hombre, todo el mundo que jugó Metro, cuando jugó Metro solamente iba a haber un juego. Todo el mundo que lo jugó vio los dos finales. Bueno, si le interesó el juego vio los dos finales, ¿no? Entonces no creo que hayan montado un juego pensando Mmm, esperemos que todos los jugadores que han jugado al anterior y que quieren comprar este no hayan visto el otro final. No creo, ¿no? Que hayan hecho eso. Artión no quiere ver misiles. Si es hostil la matáis, no tenemos opción. No opción. ¿Aquí qué pasa? ¿Que si fuese el otro final nos debería salir al otro lado el controlador? Eh, no, aquí lo que pasa es que si te sale el otro final te puedes mover de aquí, puedes hacer, yo qué sé. Ah, no, 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 si te sale el otro final le disparas. Oh, God, me han disparado. Vaya, vaya. Y ahora te das la vuelta y le disparas también al controlador, ¿no? Exactamente. Ahora cuando te despiertas, ¿sabes? Creo que es cuando puedes empujar el controlador, el controlador hace y cae. Bueno, ahora lo veremos, ahora lo veremos. Pero yo aquí creo que no puedo hacer nada. Proceso de determinación de objetivo completado. Artión, los misiles ya están en vuelo. No, no puedes hacer nada. Me bloquea y sale este final. Exactamente. Entonces, me lo salto. Y bueno, déjalo, bueno, sí, abandona el juego. Y vamos a ver si encontramos rápidamente algún señor de YouTube que nos done el final bueno. Haciendo promoción a un señor de YouTube, ¿eh? 2033, Redux, Bad Ending. Tienes un pelo precioso, Oslo. Oh. Finales. Vamos a ponerlo en español, ¿vale? Ah, y se los vas a poner a los chicos para que también los vean, ¿no? Claro, se los voy a poner a él. Pero primero voy a buscar. Quita el sonido del DC. A ver, ¿este cuál es? El malo, ¿no? Está destruido. Explosión. Ah, mira, este es, este es, este es, este es, este es, este es. ¿Y cómo se los vas a poner a los chicos para que lo vean? Espera, espera, eso es muy fácil, eso es muy fácil. Dame un segundo, chicos, que os voy a maravillar con mis prodigios tecnológicos. Eh, add, eh, browser source. Tab, browser source. Ok. Ok. Wow, 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 wow. Stop it, stop it, interact. Eh, next. Fuck you. Fuck you, déjame ver el vídeo. Sí, 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 sí. I agree. Stop it. Vale. Eh, big, big, big. Eh, recortado. Así. Recortado. Gracias, Suripak, por cedernos el vídeo. Ah, sí, sí. ¿Cómo se llama el señor? Suripak. A ver que se vea. Eh, Suripak. Este señor, que es Zoilberg, ha patrocinado este vídeo. Muchas gracias, Suripak. Te estamos robando. Espero que no vengas a buscarme con un cuchillo una noche de esta. Te queremos. Gracias por el vídeo. Gracias por... Hostia, he movido algo que no debía. Jeje. Gracias por todo. Te queremos... Dame un segundo, eh. El Tito Hoslo que está preparándolo todo para que salga perfectamente. Perfecto. Eh... Ta, ta, ta. Es verdad, dale like al chaval. Sí, 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 sí. Ta, ta, ta. Eh. Bien. Salen nuestras horribles caras en su vídeo. Está muy bien. Bueno. Toma. Ahora mismo la gente está buscando negocios como el tuyo. ¿Puedes cerrar eso? Para que se vea que no tengo adblock, ¿eh? Que soy un tío legal. Es verdad. Estamos dándole dinero a ese hombre en YouTube. Voy a hacer como que juego, ¿vale? ¡Qué buena puntería tengo! ¡Soy revolver Otelot! ¡Ay, qué bueno! Y recargo porque tengo más... ¿Tiene 51 balas? ¿Qué dice, Quillo? Tengo, tengo. 51 balas. ¡Dios! ¡Qué buena puntería! Mira, mira. Tu cara. Bueno, etcétera, etcétera. ¡Ay! Estoy jugando en la Play 3. Oh, comando. Hola. Saludos a todos. Mi nombre es Uripak. Recogerás lo que siento, Santeón. La fuerza lleva la fuerza. La guerra engendra guerra. Y la muerte solo trae más muerte. Para romper ese círculo vicioso no podrás actuar sin pensar ni vacilar. Veinte segundos para completar el proceso de determinación de objetivo. Diez segundos para completar el proceso de determinación de objetivo. Le ha disparado a lo de los misiles. Hasta luego, Ritsu. Gracias por haber venido. Hasta luego, Ritsu. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Wells escribió en su día. Si no acabamos con las guerras, las guerras acabarán con nosotros. Y en cierto modo, yo acabé con mi guerra. En su momento, no sé decir qué fue lo que me hizo salvar a los oscuros. Sin embargo, llegué a comprender que las extrañas visiones que me habían perseguido durante mi camino eran sus intentos de comunicarse con nosotros. No sé si yo he sido el primero en comunicarme con ellos. Pero sí sé que no seré el último. Y el futuro, nuestro futuro, se extiende frente a nosotros como un túnel interminable. Metro, túnel... Sí, sí, pero ¿cómo sabes que no son los malos realmente? Y te han comido el coco para que no los destruyas. ¿Eh? 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 Son los malos. En realidad te han comido el coco para que no los destruya, pero son los malos. Y ahí queda. Sí, sí. Este es el otro final. Ahora, opiniones, ¿eh? Yo, opinión, son los malos, te han comido el coco para que no los mataras. Pero en realidad son malos. Ya, pero mi opinión es que todo el juego, todo el juego, te da pequeños indicios de decirte mira que sí, mira que sí, mira que sí, ¿sabes? Y Kant te lo dice, y Kant sale en los libretos, y Artyom siempre está preocupándose por la gente y siempre está en los aguantos. Y finalmente, después de todas las visiones, después de todos los rollos, es cuando deberías tomar la decisión, entre comillas. Imagínate que el sistema de karma no existe, que realmente puedes tomar la decisión, ¿no? Y entonces es cuando el jugador debería decir, hostia, ¿qué pasa aquí? Porque yo creo que mucho de lo que trata esta diatriba, este binomio, yo creo que mucho de lo que trata es de lo que hablan muchos juegos de guerra, que es en plan, somos enemigos simplemente porque yo estoy aquí, tú estás allí, y ha tocado que nos enfrentemos. Pero realmente, realmente, si nuestros dos bandos no se estuvieran enfrentando, no seríamos enemigos, seríamos aliados. Y la única diferencia que hay entre ser enemigos y ser aliados es el papel que te ha tocado jugar en el conflicto que sea. Entonces yo creo que lo que toca este juego es eso, es en plan, los oscuros son mutantes y se enfrentan a nosotros que somos los humanos, pero ¿por qué nos enfrentamos? ¿Sabes? ¿Ellos necesitan comer? ¿Comernos a nosotros? No. ¿Le estamos quitando su terreno? No. ¿Por qué nos enfrentamos? ¿Sabes? ¿Por qué somos enemigos? ¿Qué significa ser enemigo? Hombre, al principio del juego este hunter te dice, cuidado, porque es que los oscuros vienen a destruir tu estación. Los oscuros ya han tocado a otros seres humanos, los han vuelto locos y los han agredido. O sea, ellos dispararon primero. Ya. Pero aunque ellos disparasen primero, merece la pena, a lo mejor ellos dispararon primero porque tenían miedo. ¿Sabes? Y eso es lo bonito que tiene el juego. Entonces, el primer final de los misiles está muy chulo y todo lo que tú quieras, pero este final es el que realmente para mí abrió las vedas de la filosofía con respecto a lo que significa este juego. Para mí. Pues yo no sé de qué va el segundo, pero a mí no me parece mal lo de los misiles. Entre otras cosas porque no sabes si ellos realmente te están engañando para que, ¿sabes? Y son los malos realmente. Aparte de que, si después de todo lo que has hecho, tiras el controlador de misiles y no disparas los misiles, entonces toda tu aventura no ha servido para nada. Sí, porque es justo en el último segundo cuando lo ves muerto delante tuya y cuando realmente ves lo que está pasando, es justo en ese momento en el que dices, hostia, no puedo hacerlo y lo tiras. Ya, pero tú piensas todas las personas que han muerto para que tú llegues hasta donde estás ahora y lances los misiles. Si tú hubieses muerto en cualquier momento a lo largo de esta misión, hubiese sido mucho más fácil, ¿sabes? No, porque... El objetivo del juego era llegar hasta aquí y disparar los misiles. No, porque entre comillas en este momento te conviertes en el embajador de los oscuros. Eres el primer humano que ha hablado con ellos y eres el primer humano que puede decirle al resto, Kiyo, que no quieren guerra. Que la guerra se acaba. Hablemos con ellos, ¿sabes? Entonces, todo el juego te va artión diciendo, tengo dudas, tengo dudas. Y en ese momento cuando entra en contacto finalmente y cuando aparecen todos los oscuros y le dicen, Kiyo, paz. Y es en el momento en el que tú dices, se me han despejado las dudas, no disparemos los misiles, atrás, ¿sabes? Y entonces eres... David está conmigo. Ya, ya, pero que para mí, no digo que un final me guste más que otro, ¿vale? Lo que digo es que si tú juegas el juego entero cegado por Tiremos los misiles y ves el final de Tiremos los misiles, el juego es un juego más del montón. Es en plan, los humanos estamos desapareciendo, defendámonos. Ganan los americanos, ¡bien! Banderitas americanas, globos y se acabó. Y el juego es súper plano. Pero para mí, el juego da un vuelco cuando realmente te paras a pensar y dices, hostia, lo que me decía Cam, hostia, lo que me decían los libretos, hostia, lo que no sé qué. Y es cuando ya te paras a pensar y dices, espérate, hay otro alternativo. Y es cuando el juego ya tiene una doble lectura y un interés mucho más bonito que simplemente de, ¡ay, estamos en peligro, defendámonos! ¡Bien, hemos ganado! Eso para mí es muy monótono, muy rutinario, muy lo de siempre, ¿sabes? Pero con este final es cuando yo digo, hostia, y es cuando ves el juego con otros ojos y por eso me gusta. No me gusta necesariamente porque sea un final mejor que el otro. Me gusta porque es el final que te dice, hostia, a lo mejor deberíamos plantearnos las cosas un poco más. Es el final que te da a pensar y por eso me gusta. ¿Tú sabes lo que yo creo? Que habrá que jugar Last Night para ver qué pasa realmente. Para saber la verdad, ¿qué pasa? Para haber disparado los misiles. ¿Has hecho bien? ¿Has hecho mal? Y ya, aparte de mis paranoias y de mis cosas y de tal, ¿qué te ha parecido el juego? Me ha gustado muchísimo, me ha gustado un montón. Ha estado muy, muy entretenido, ha dado miedo en muchas ocasiones. ¿Gráficos? Ha estado muy bien para la época. ¿Sonido? Muy bueno, me ha encantado como los disparos, como sonaban, los monstruos, las arañas recorriéndote alrededor. Muy, muy bien. Un momento muy bonito que yo no me había dado cuenta hasta ahora, que me lo dijiste tú, por cierto. El momento en el que estábamos en la biblioteca y estaban los candelabros ahí en plan... Eso era una señal de disparame, que es la forma de avanzar. Exactamente, que dijo Kuro, el juego se está hablando. Y dijiste tú, oye, ¿y si le disparamos al calendario? Y yo en plan... ¡Nani! Muy guay, muy guay. Y me gusta mucho el ritmo que tiene. Y la jugabilidad, cómo mezcla el sigilo y el tal. Es muy chulo. Muy diferente de Stalker. Sí, sí, es muy diferente. Me ha gustado porque juegas Stalker y juegas este y has jugado dos juegos totalmente distintos. Muy guay. No son una copia uno del otro y la verdad es que es curioso, siendo los diseñadores del mismo equipo, han diseñado dos juegos completamente diferentes. Me han gustado mucho. Sí, sí, sí. Y tenemos un problema, Host Lock. Sí. Este juego tenía que terminar mañana, día de Halloween. Eso no es problema. Tenemos el mundo a nuestros pies. Oh, Dios mío. Estamos subidos en la torre viendo todo el mundo. Tú imagínate que nosotros estamos ahí en esa torre y que todo eso es una biblioteca de videojuegos. Es en plan... Pues nada. Mañana, yo creo que mañana le damos caña a Hollow Knight. Aunque podríamos empezar las lights. Bueno, ¿ve qué pensamos esta noche? Bueno, según ya se nos ocurrirá algo esta noche y mañana ya os sorprenderemos. Eso sí, mañana de nuevo a las 7. ¿No? A las 7 fue una hora. Mañana a las 7, sí, sí. Mañana a las 7 estamos aquí con nuestro último disfraz porque mañana es día de Halloween. ¡Woohoo! Dios, hostia, soy muy flipado de este juego. Oh, lo siento. Toma, abraza, Manuel. Me gusta mucho. ¡Manuel, no te noto el pulso! ¡Respira, respira! Ya, ya. Pues nada, chicos. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Nos hemos divertido muchísimo con vosotros y con este juego que me ha encantado. Es brutal. Me gusta mucho. Y ya veremos mañana con qué os sorprendemos. Si Last Light o Hollow Knight o Todo a la vez o Darkest Dungeon o Pokémon. Bueno, pues nada, que eso, que espero que hayáis flipado tantísimo como yo con este juego, que lo flipo mucho. Me he metido muchísimo. Me encanta. A mí también me encanta. Me ha gustado un montón. Yo no lo conocía y me ha gustado un montón. Muy guay, muy guay. Como para jugarlo por mí misma y probar a conseguir todos los logros. Como Alan Walker, que dijo que le faltaban 5 logros para completar los 100%. Hostia, qué bueno. Pues nada, chicos. Muchísimas gracias por haber venido y que nada, que si os lo habéis pasado bien de puta madre, mañana más. Mañana más, ya sea Hollow Knight, Last Light o cualquier cosa que se nos ocurra. Mañana a intoxicarse a base de azúcar. Ay, ay, ay. Eso. Sí, señor. Ya, celebramos. Ey, Iván. No, Manuel, mi pelo. Manuel, no, Manuel. No, Manuel. Ya, ya, ya. Bueno, chicos, cuidado. Muchos besitos y nos vemos mañana. ¿Vale? Hasta luego. Adiós. Adiós. Guapí, boy. No, 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 no.